repensar fiscalía por humberto de la calle algo de historia 2 puntos la fórmula que presentamos como gobierno en 1991 era órgano con competencia limitada al crimen organizado pequeño técnico responsabilidad política en el ejecutivo preservación del sistema tradicional para lo demás nos derrotó una alianza de álvaro gómez y parte de la izquierda nación lo que se fue convirtiendo en un leviatán que juega en las ligas del poder político esta es una patología del régimen y si faltara el sistema acusatorio se agotó del garantizamos pasamos a la rampante impunidad